Hola mis niñas ahora si estuvimos hablando mucho de cremas y ahora le tocó el turno pues a esta que es la crema sólida para manos y cuerpo con limón y glicerina Es una crema que huele muy rico que creo que le dieron copia, se copiaron a los de Fuller ya que Fuller tiene una de estas y es muy buena la de Fuller Bueno mis niñas esta me encanta porque el aroma está potente, está fuertísimo chicas, huele muchísimo a limón y a glicerina, potente potente La crema es color amarillita, está muy demasiado líquida, incluso pareciera agua con crema, está muy acuosa chicas, es muy demasiado acuosa Vean desaparece, desaparece chicas, es agua, es agua chicas, me gusta porque huele potente, huele fuerte, ajá, ajá Pero por un momento porque ya después ahorita por ejemplo huele fuertísimo, ahorita en este momento está oliendo fuertísimo la glicerina y el limón y es delicioso, es riquísimo Pero ya, a los pocos minutos desapareció ese aroma, se fue, se esfumó, ya no se percibe, se va, se va rapidísimo No hidrata, no hidrata, es como si fuera agua, te estás hidratando al momento, te estás aplicando pura agua y se siente bien rico Como se siente fresca, fría, que está entrando el agüita, te está hidratando, ajá, pero ya, al ratito, a los pocos segundos se va No se siente nada de hidratación, como si no tuvieses puesto nada Ok, vamos a leer lo que dice, dice Crema suave que ayuda a la piel a recuperarse de los daños causados por el medio ambiente Proporcionándole suavidad, humectación Ambos ingredientes son eficaces para hidratar y humectar la piel Combaten las manchas y recuperan el tono de la piel Son anti envejecimiento, ayudan a prevenir la apariencia arrugada y envejecimiento prematuro Modo de uso Número 5 Ok, mis niñas, pues bueno, chicas, aquí dice que es para el cuerpo, es de hecho, es para todo el cuerpo Dice ahí todo lo que prometió, ¿no? Pues no, mis niñas, no, la verdad es que no sentí ninguna diferencia A como la de baba de caracol, luego, luego sentí la diferencia de que dije Oye, mi piel está muy lisa, mi piel está disminuyendo arrugas o algo así No noté nada de eso, chicas Aquí también promete que humecta la piel No, no, por un momento se siente que te estás poniendo algo refrescante Pero se va en segundos y vuelve a estar tu piel seca otra vez Recupera los daños causados, dice, quita las manchas Nada, nada de eso Y otra de las cosas, mis niñas, lo que es el limón me da mucho temor Muchísimo miedo Estuve utilizando bicarbonato y siento que el bicarbonato, lo mismo O sea, bicarbonato y limón he estado utilizando Es muy bueno para aclarar, pero hay que tener muchísimo cuidado para salir al sol Ya que yo se, supuestamente yo me enjuague muy bien Me enjuague, me limpie, me quite todo residuo Y aún así creo que quedó algo, no lo sé Porque al tocarme el sol, mis niñas, mis piernas se quemaron demasiado Es donde me puse, donde me puse el bicarbonato Se quemaron, chicas, entonces me da mucho temor todo lo que tiene limón Y esto tiene limón, mis niñas, tiene limón Que bueno, que aquí no dijo extracto de limón o algo así, eh No dijo eso ¿Verdad? No dijo eso Y se supone que debería tener Pero bueno, sí huele mucho a limón Entonces, me da miedo que me vaya a manchar En realidad todo lo que promete no lo cumplió Es una crema que no me gustó La pasaría de largo definitivamente Y bueno, les prometí el versus con el de Fuller Solo que el de Fuller Ya me lo acabé, chicas Me lo acabé y que tiro el bote Yo no sé qué me sucedió esta ocasión No sé qué me pasó Tira el bote No guardé un poquito para hacerles el versus Pero definitivamente, mis niñas Súper mejor el de Fuller Súper, súper mejor En todos los aspectos Realmente se sí hidrata Este... no, mis niñas Y pues bueno, chicas Pues si consigo el otro de Fuller Les haré un versus Si no, ni modo Bye